Si estáis de compras por Madrid os invitamos a visitar el Centro Comercial ABC Serrano que ha inaugurado la exposición ABC Arcade, un homenaje a los años dorados, los 80 y los 90 de los salones recreativos, las máquinas arcade y los pinball. Nosotros nos hemos acercado y le vamos a dar un buen bocado, ¡ay, coño! El objetivo de esta exposición es un poco intentar generar sentimientos gratuitos a otras personas, gente que haya vivido, de los años 80 a los 90, que haya vivido este movimiento cultural de las salas recreativas y que lo pueda compartir con sus hijos y explicar un poco qué es lo que pasaba dentro de las salas recreativas, que eran los primeros puntos de encuentro de todos los jóvenes, donde disfrutábamos, aprendíamos, conocíamos a otras personas, tus primeras parejas. O sea, un poco ese inicio hemos intentado recrear algo parecido. La verdad que tenemos cientos de máquinas. Esto es una pequeña píldora de algo grande que queremos construir. Siempre lo enfocamos desde el punto de vista del hobby. Para nosotros esto es algo que nos encanta, es una pasión, no lo pensamos como un negocio, por eso es gratuito. Lo tenemos muy bien puesto en plan, oye, no hay que echar dinero, es gratis. Si quieres hacer una donación, pues habla de otra manera, pero jugar es gratis y disfrutar es gratis. Entonces, muchas máquinas ya las tenemos porque hemos montado otras exposiciones, somos coleccionistas, nos encanta intentar buscar máquinas. Al final todas las que tenemos aquí son originales y lo que nos gusta es mantener esa calidad, esas máquinas originales para que otras personas las puedan disfrutar. El tenerlas en casa o guardadas, la verdad que no nos genera ningún sentimiento. Entonces, preferimos que venga aquí la gente y que las pueda disfrutar, pero esto es un punto de inicio para algo más grande que vamos a montar en poco tiempo. Hoy en día los encuentros son mucho más fáciles y las redes sociales es mucho más fácil tener relación con la gente, pero antiguamente era mucho más complicado. Entonces, en las salas recreativas, por lo menos para mí, fue el sitio donde realmente disfrutaba. Podías jugar de una manera, no pensando en el vicio de jugar, de gastarte el dinero, porque muchas veces ibas sin dinero. Yo me acuerdo que iba a ver a los mayores jugar, simplemente a disfrutar como juegan otras personas y a ver a tus amigos. También, hoy en día, entendemos que hay mucha tecnología, pero lo que hay hoy es una, digamos, no es una revolución, es una evolución. Lo que vivimos en los 80 fue una revolución en la que aparecían los videojuegos, aparecían máquinas con mejores gráficos, maneras de jugar. O sea, fue como el inicio de una historia que estamos viviendo ahora, pero que no tiene nada que ver tu percepción. A lo mejor en los 80, que ahora en los 2000, dices, bueno, vale, las gafas de realidad aumentada están súper bien. Es quizás a mí lo que más me ha chocado. Pero en estos momentos, en los 80, cuando tu amigo tenía un ordenador, íbamos todos a jugar a casa de nuestro colega que tenía el ordenador, eso era, vamos, algo mágico. Y es un poco, pues, eso es lo que a mí, por lo menos, me generaba. Para mí, mi favorita es off-road. La verdad que a mí me encantaba porque se podía jugar con diferentes personas, incluso gente que no conocías y tenías tres volantes. Y es una máquina como, era como muy sencilla y muy divertida. A mí me encantaba. También es cierto que cualquier máquina, pues me ha encantado. De hecho, yo tengo una máquina en mi casa y tengo el típico sistema para tener un montón de juegos y quedaba con amigos para pasarme esos juegos que jamás había sido capaz de pasármelos y ver el final. Entonces, me he tirado horas y horas jugando a un juego, simplemente para ver qué coño pasaba al final, porque en las máquinas nunca eras capaz de llegar a más de tres pantallas y tenías que gastar un dineral. Entonces, a mí era como, tenía algo ahí como guardadito. Digo, quiero saber el final de estos juegos típicos. Hay como tres participantes, ¿vale? Está el Museo Recreativo de Jaén, ¿vale? Y lo que es la... es como una especie de... La verdad es que no sé muy bien si ellos se consideran asociación, pero es una empresa, pero es como preservación y divulgación cultural del videojuego. Es una mezcla entre asociación y empresa, porque ellos, la verdad es que ellos montaron, no sé si lo conocíais, en IBI. Ellos tenían, hicieron este museo grandioso de los recreativos que había ahí y forma esta parte de equipo que se separaron y, bueno, se dividieron en dos y esto es una parte de ellos. Y luego, nosotros, que somos Zo, que somos una empresa de tecnología y también somos unos amantes de los videojuegos y, sobre todo, de lo que es de la tecnología... Digamos, de los inicios de la tecnología. Algo un poco... Tenemos aquí otro local y tenemos un montón de ordenadores antiguos. O sea, que venimos siguiendo la tecnología desde lo más abajo. La idea, bueno, siempre ha estado ahí, ¿vale? El crearlo en ABC era, pues, un poco, pues, es un centro comercial que necesita cariño y pensábamos que hacer algo así iba a generar mucho cariño, ¿no? El tener una cosa gratuita que te pueda generar tanto sentimiento, pues, bueno, la gente iba a venir aquí de una manera muy cariñosa y creo que es algo que el centro comercial necesitaba, pues, para ir aumentando y ir mejorando. Pues ya lo sabéis, la planta cero del centro comercial, la ABC Serrano, acoge este ABC Arcade. Un sueño hecho realidad para aquellos que queráis revivir esa época de pasarte las máquinas recreativas con todo el público o de ser el pesado este que decía siempre, te lo paso, chico, te lo paso, te lo paso.